Llevo mucho tiempo esperando por ti Es una mesita locura lo que siento por ti baby Oye Mario, díselo, dale No me importa cuánto hayas besado Cuántas marcas llevas en tu piel Al mirarte sé que te han fallado Con sentimientos de papel Y ahora estoy yo Me tienes aquí dispuesto a darlo todo A comenzar de cero aquí estoy Lo puedo sentir que sientes lo mismo tú por mí Eres tú mi aventura Y mi pasión, mi bendita locura Mi bendición Si quieres, oh baby Pasaré toda la noche contigo Yo sé que tú quieres Despertar cada mañana conmigo Ven conmigo y entrega tu corazón Te cuidaré, te amaré, esa es mi decisión Eras mi princesa, tú mi mejor canción La que mi mente me domina, tú mi inspiración Es que tú en mi vida te podrías dar Así que todo lo que tengo sin ti valen a mi destino Que se trata toda la vida contigo Es la medicina que me da es la cura para mi Más la que me imagino Porque mi vida sin ti es un castigo Te lo digo Me tienes aquí dispuesto a darlo Todo a comenzar del cero a quien soy No puedo sentir que sientes lo mismo tú por mí Eres tú mi aventura y mi pasión Mi bendita locura, mi perdición Si quieres, oh baby, pasaría toda la noche contigo Yo sé que tú quieres despertar cada mañana conmigo Yo, yo, come on baby, David Versailles, Mario Guerrero Oye Ven conmigo, ven conmigo Eres tú mi aventura y mi pasión Mi bendita locura, mi perdición Si quieres, oh baby, pasaría toda la noche contigo Yo sé que tú quieres despertar cada mañana conmigo Oh, 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 oh ¡Y a mí te ensailles, pulpa, guerrero! Oh, 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 oh , oh, 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 oh Es una tendencia locura, gala ¡Gracias!